¿Qué es el perro de la Fiscalía General de la Nación? El entrenamiento de ellos básicamente se basa en el juego, ellos buscan, se asocian con los olores que tenemos con relación a los explosivos en este caso y ellos van a encontrar el olor que los va a llevar y los va a encontrar y vamos a premiarlos por medio del estímulo sensitivo, corporal o verbal. En este caso nosotros aquí utilizamos el método de la pelota. Fue un cachorro que entró a la institución y se formó en el cuerpo técnico de investigación junto al grupo de soporte canino aproximadamente hace siete años. Los entrenamientos que nosotros tenemos que hacer con ellos es cada dos días, cada tres días, 10, 15 minutos para que ellos nunca pierdan el interés a su trabajo, a su labor y siempre estén motivados a trabajar. Siete años donde le ha aportado a la Nación, a este bello departamento del Tolima y ya ha cumplido su ciclo para que él pueda tener una vejez feliz. Lucas sale pensionado, sale jubilado y pues con el favor de Dios, como ha sido mi compañero durante tanto tiempo, me lo voy a adoptar para que me acompañe el resto de sus días en mi barra. Bueno, Lucas aparte de ser un canino trabajador, es un canino muy tierno con los niños, es un canino que tiene mucha empatía con las personas, es un ser canino intachable. Sí, da tristeza, obviamente da tristeza de que Lucas nos abandone porque somos un binomio, hemos compenetrado un buen trabajo, nos hemos acostumbrado el uno del otro y para uno no es fácil ese desprendimiento de que se vaya su compañero, pero también da la satisfacción de que va a descansar después de tantas luchas que ha dado en contra de grupos armados ilegales y demás. Gracias por ver el video.